El Camino El Camino El Camino El Camino Sigue el ritmo Sigue el sabor Para bailar Para gozar Para la pequeñita Angelín Romero Guaringa Que bonita En la merced de Chilca La gente linda Gózalo, gózalo Baja Sigue bajando Goza, goza, goza Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el amor Sigue el amor Digno corazón ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! Otra vueltecita ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Suavecito! Para que bailes ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! Y nos vamos Y nos vamos A Huancaya Con la linda Sigue el chino Gloria Patrocini Y que baile Con la banda Orquesta Cultural Huancaya Y estudios SFA Un perdaño Al éxito Arriba 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 Siempre arriba Oye nena Baila y goza Muévete Así, así ¡Jujú! Como te vuelves Como tú gozas ¡Qué bonito! ¡Sabecito! Uniendo A las provincias De Guadalchirí Y Llauños ¡Guadalchirí! ¡Guadalchirí! ¿Dónde mi amor? ¿Dónde mi amor? Se hizo pedacito Por ti Por ti Menina Música 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 ¡Vamos muchachos, vamos! ¡Con bastante sabor! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos mucho! 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 ¡Vamos mucho!